Adelante doctor Buenas noches Buenas noches con todos y muchas gracias por permitirme compartir algunos aspectos vinculados a la gestión ambiental agradecería por favor si me permitieran compartir pantalla Sí doctor, está con la información de co-anfitrión Vaya, excelente, excelente, excelente ¿Y dónde está mi PPT? A ver, un segundito Voy a, regáleme un minutito por favor, voy a cerrar, parece que tengo muchos muchos archivos abiertos ¿Listo? ¿Sí se logra visualizar mi pantalla? Sí doctor, se visualiza Listo Gracias, muchas gracias Bueno, nuevamente, buenas noches con todos vamos a por favor compartir algunos temas vinculados a lo que es la responsabilidad ambiental algo del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y quisiera compartir con ustedes algo que es fundamental lo que es la gestión ambiental Este es un diplomado que está vinculado a lo que es gestión ambiental y obviamente debemos empezar por el principio Fíjense Fíjense con una frase muy importante De repente como para calentar la clase rápidamente yo les rogaría si pueden decirme a través del chat ¿Cuál es a su criterio la virtud más importante que debe tener un líder? Si alguien lo quiere decir también a través del micrófono le agradecería su participación una manera de como calentar la clase como para ir entrando de a pocos a la clase saber expresarse y lograr que los participen influir muy bien excelente gracias Mauricio gracias Francisco por favor alguien más puede compartir con nosotros cuál es la virtud más importante que debe tener un líder liderazgo muy bien la empatía profesor perdón la empatía empatía gracias Hany alguien más por favor la virtud más importante la palabra y el ejemplo excelente alguien más por favor saber enseñar y escuchar reconocer sus errores muy bien son virtudes de líderes resolución de conflictos estoy buscando una palabra mágica por favor alguien más la virtud más importante que debe tener un líder capacidad de convocatoria muy bien todos estamos en una línea excelente gestionar resiliencia trabajo en equipo muy bien quiero una palabra mágica diálogo es algo que debemos aprender los peruanos pensamos a veces que dialogar es imponer nuestras ideas en el Perú jalados en diálogo algo falta una palabra mágica empatía guiar estamos cerca Yair estamos cerca falta una palabra mágica Yair está cerca ojo todo lo que han dicho son virtudes que debe tener un líder pero hay algo que es fundamental la visión excelente Manuel la visión Germán quieres intervenir adelante por favor Sí doctor también esto un líder lo que tiene que tener es que no sea un carácter de mandón una autoridad pero no mandón o sea porque eso también no causa empatía no tiene empatía por parte correcto hay una diferencia entre ser líder y ser jefe muy bien excelente claro eso Luz creo que tenías un comentario Luz sí en todo caso hay algo que es fundamental y la principal virtud en adición a todo lo que se han dicho es tener una visión un norte claro o sea y perdónenme que lo diga con esa crudeza de nada me valdría ser este empático todo esto si no tengo una visión un norte a dónde voy a llegar mi equipo a dónde voy a llegar a esta comunidad que estoy dirigiendo lo fundamental es saber tener un objetivo claro alcanzable acorde a nuestra realidad yo a estas alturas del partido tengo 50 años yo no podría a estas alturas ponerme como un objetivo ser un jugador de fútbol de la primera división ya no lo hago lo fundamental en un líder lo más importante es tener una visión un objetivo claro hacia dónde va a llegar y hacia dónde va a llevar a la comunidad al grupo que está guiando dicho esto ¿por qué les digo? porque los objetivos son políticas cuando a ustedes le pregunten qué es la política y nosotros somos abogados pues la política se define de la manera más sencilla como el objetivo la política ambiental cuáles son los objetivos nacionales en materia ambiental la política de recursos hídricos cuáles son los objetivos nacionales en materia de gestión de recursos hídricos y a partir de estos objetivos se delinean lineamientos y acciones estratégicas y cuando hablamos de la gestión ambiental entonces hablamos entonces de un proceso de un conjunto de acciones orientadas al alcanzar los objetivos que están en la política ambiental la política ambiental de acuerdo a la ley general del ambiente tiene como gran objetivo alcanzar el desarrollo sostenible del país hoy día vamos a hablar de temas vinculados a fiscalización ambiental vamos a hablar de temas vinculados a lo que es el sistema nacional de gestión ambiental la pregunta del millón es para qué se desarrollan estudios ambientales para qué se desarrolla fiscalización ambiental para qué hay un sistema nacional de evaluación ambiental para qué nos estamos capacitando y la respuesta es para alcanzar el desarrollo sostenible del país la política ambiental en el Perú tiene como gran objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y cómo logramos esto garantizando ecosistemas saludables y el desarrollo sostenible del país se recuerdan todos desarrollo sostenible equilibrio entre el económico lo social y lo ambiental se recuerdan todos todos los recursos naturales tienen estos tres valores económico social y ambiental la única forma de alcanzar el desarrollo sostenible del país está en la medida en que equilibramos en todo proyecto el aspecto económico el aspecto social y el aspecto ambiental así en nuestro país tenemos una política nacional del ambiente con ocho objetivos grandes que se deben alcanzar al 2030 estos ocho grandes objetivos están establecidos en un decreto supremo el 023 2021 a través del cual se aprueba la política nacional del ambiente de nuestro país entonces quería decirles esto como un carácter este general definir que es una política los objetivos saber que tenemos una política nacional del ambiente y que está aprobada a través de un decreto supremo de la 023 del año 2021 ahora la pregunta del millón es la siguiente estamos en sala aproximadamente 40 personas cuántos de nosotros somos abogados si usted es abogado póngame sí a través del chat si no es abogado me dicen no si es que es abogado o no si es que no lo es a ver chicos por favor ayúdeme gracias mauricio los demás por favor gracias patricia excelente bachiller gracias 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 pronto excelente luis yo sé que va a ser pronto sergio me dijo 86 766 si si muchas gracias ojo esto es importante porque porque nosotros mucho hemos estudiado gracias germán excelente ursula felicitaciones germán miren chicos hay algo que es importante pronto karen yo sé que pronto ibas a ser una excelente abogada les recomiendo estimados amigos que lean la ley orgánica del poder ejecutivo es una ley muy bonita inclusive ahora que se pone en discusión temas no voy a hablar de política pero hay temas coyunturales sobre cómo funciona el la presidencia de la república los ministerios etcétera la ley orgánica del poder ejecutivo entonces en la ley orgánica del poder ejecutivo nos va a decir cómo está estructurado el poder ejecutivo y nos va a establecer también cuáles son las funciones del presidente de la república de los ministerios etcétera cómo están organizados los organismos es una ley muy 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 bonita y en esta ley vamos a encontrar algo que se llaman los sistemas y hay dos clases de sistemas los sistemas funcionales y los sistemas administrativos cuando para alcanzar una política pública se requiere la intervención de dos o más entidades del estado entonces estas entidades deben articular deben trabajar deben organizarse a través de un sistema que le llamamos funcionales los sistemas funcionales están hechos entonces para alcanzar las políticas públicas se requiere la intervención de dos o más instituciones para alcanzar una política pública estas se organizan a través de un sistema funcional los sistemas funcionales también los administrativos cuentan con un ente rector este ente rector es el responsable de que las demás instituciones puedan articular puedan coordinar para ese efecto dicta normas hace seguimiento establece políticas también el ente rector entonces es el responsable de que el sistema funcione tenemos sistemas funcionales como el sistema nacional de gestión de recursos hídricos varias instituciones varios niveles de gobierno trabajan para alcanzar una gestión integrada de los recursos hídricos tenemos también el sistema nacional de gestión ambiental y vamos a ver a continuación que el sistema nacional de gestión ambiental a su vez está organizado en otros subsistemas de hecho entonces la idea fuerza sistemas funcionales cuando para alcanzar una política pública se requiere la intervención de dos o más entidades ahora bien el estado para poder cumplir con su rol necesita recursos dinero necesita este otro tipo de recursos adicionales y entonces para manejar para administrar sus recursos el estado este cuenta con sistemas que le llamamos sistemas administrativos ejemplos de los sistemas administrativos son el sistema de recursos humanos el sistema de presupuesto de tesorería de tesorería perdón contabilidad o planificación en las instituciones públicas los sistemas administrativos están a cargo de las oficinas de administración de las oficinas de planeamiento y presupuesto todo lo que tiene que ver la oficina general de administración o la oficina de administración o la oficina de planeamiento y presupuesto son sistemas administrativos en nuestro caso nos focalizamos en los sistemas funcionales y vemos que hay un sistema nacional de gestión ambiental el ente rector de este sistema nacional de gestión ambiental es el ministerio del ambiente este sistema nacional de gestión ambiental se crea para que podamos alcanzar las políticas la política nacional del ambiente y este sistema nacional de gestión ambiental a su vez está integrado por el sistema de evaluación y fiscalización ambiental por el sistema nacional de gestión de recursos hídricos por el sistema nacional de áreas naturales protegidos por el sistema nacional de evaluación y certificación ambiental y el sistema nacional de información ambiental de estos sistemas están en círculo no me ha salido exactamente la figura en el sistema nacional de evaluación y certificación ambiental el sistema de evaluación y fiscalización ambiental y el sistema nacional de evaluación y certificación ambiental porque están íntimamente ligados porque están vinculados porque el uno depende del otro porque son inseparables vamos a ver en las siguientes láminas que hay una relación entre lo que es evaluación certificación y fiscalización que son inseparables y vamos a ver cómo una depende de la otra ese es el objetivo de esta clase comprender que existe una interdependencia entre la evaluación ambiental que concluyen la certificación y la fiscalización ambiental entonces la evaluación y fiscalización ambiental está orientada al acompañamiento a la supervisión y de ser el caso de fiscalización y sanción ante el incumplimiento de lo que está establecido en los instrumentos de gestión ambiental hay una autoridad que otorga la certificación ambiental que es otorgar la certificación ambiental aprobar el estudio de impacto ambiental pero la autoridad que apruebe el estudio ambiental no supervisa ni fiscaliza el que supervisa y fiscaliza es otra autoridad en este caso es el OEFA y también vamos a ver a continuación los gobiernos regionales pero hay competencias hay un poco que se que se entremezclan en algunos casos y vamos a ver por ejemplo a ver un ejemplo sencillo sencillo si alguien si una empresa está contaminando un río está efectuando sus verdimientos una empresa minera una empresa industrial o una hidroeléctrica en fin cuál es la entidad del estado llamada convocada con competencias para sancionar por la contaminación a un río que me dicen a ver chicos OEFA Ana OEFA muchas gracias alguien más OEFA Úrsula Ana Ana alguien más por favor OEFA OEFA muchas gracias entonces allí va a haber un límite que muchas veces no lo vamos a distinguir OEFA con opinión vinculante de la ANA OEFA FEMA en caso de delito fiscalía claro hay que distinguir lo que es delitos y asuntos y lo que es tema administrativo pero veamos todo lo que está escrito en un estudio ambiental es fiscalizable por el OEFA si entonces la contaminación es por incumplimiento a lo que está escrito en el estudio ambiental el que supervise y fiscaliza es el OEFA en algunos casos ese rol corresponde a los gobiernos regionales la fiscalización está a cargo del OEFA pero para algunos casos por ejemplo pequeña minería y minería artesanal por ejemplo pequeños productores pesqueros esa competencia aún permanece en los gobiernos regionales vamos a ver que el OEFA entonces va a tener un rol como ente rector del sistema de evaluación y fiscalización ambiental y ahí va a dictar normas va a supervisar a las otras entidades pero también va a tener un rol como supervisor directo ahora bien hay mucha gente que confunde el límite de competencias entre lo que es ANA y OEFA ojo el ANA puede sancionar por correcto Yair excelente todo lo que está en el tema referido a un estudio de impacto ambiental queda en el ámbito del OEFA ahora bien por ejemplo si se está efectuando un vertimiento sin autorización es decir ese vertimiento no cuenta con estudio ambiental entonces estaremos en un caso que sí le competiría lana por el vertimiento sin autorización o de ser el caso estaríamos ante un delito ambiental pero si se efectúa un vertimiento con autorización y el titular está efectuando los vertimientos más allá de los valores autorizados entonces quien sí ahí tendría que sancionar es el OEFA muchas personas confunden lo que es el límite máximo permisible con lo que es el estándar de calidad ambiental excelente Úrsula entonces la fiscalización de los límites máximos permisibles está a cargo del OEFA la fiscalización de los ECAS está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua los estándares de calidad ambiental son ciertos valores parámetros que se encuentran en la fuente en el cuerpo receptor el estándar de calidad ambiental entonces son valores que se encuentran en el río en la laguna y si esos valores son superados entonces se estaría afectando al ambiente o a la salud de las personas la evaluación el seguimiento la fiscalización de esos valores corresponde al ANA pero ojo ojo hay algo que mucho se habla que se llama el estudio de causalidad ojo el estudio de causalidad el ANA puede decir en esta fuente de agua los estándares de calidad ambiental se encuentran alterados pero el ANA no tiene la competencia para decir están alterados porque el vertimiento de Juan de Pedro o de Luis lo ha generado con esos datos corresponde al OEF hacer el estudio de causalidad y a partir de ahí podría imponerse las medidas correspondientes entonces vemos que hay este sistema de evaluación y fiscalización ambiental que está a cargo del OEFA y que el OEFA tiene un rol como ente rector y tiene un rol como supervisor y fiscalizador y siempre es muy difícil o siempre hay que tener mucho cuidado en distinguir el rol del OEFA y el rol del ANA tratándose de fuentes naturales del agua ver en resumen que lo que es estándar de calidad ambiental es supervisado por el OEFA perdón estándar de calidad ambiental supervisado por el ANA y lo que es límite máximo permisible es fiscalizado por ANA perdónenme chicos se me echó un enredo por la bulla que tengo mil disculpas es al revés lo que es estándar de calidad ambiental es fiscalizado por el ANA y lo que es límite máximo permisible es fiscalizado por el OEFA el límite máximo permisible es la caracterización de un efluente para los chicos que a veces no estamos todavía muy metidos en el tema ambiental el límite máximo permisible lo mido a la salida del tubo a la salida del efluente a la salida del tubo allí mido hay que tener ciertos valores ciertos parámetros que se aprueban por cada por el ministerio del ambiente y que deben estar acorde al estándar de calidad ambiental límite máximo permisible a la salida del tubo la caracterización del efluente fiscalizable por el OEFA estándar de calidad ambiental la caracterización del agua en el cuerpo receptor fiscalizado por ANA ANA no hace estudio de causalidad el estudio de causalidad para saber quién fue el que alteró los estándares de calidad ambiental lo hace el OEFA bien hemos hablado un poquitito de lo que es el sistema de evaluación y fiscalización ambiental y un poquito ahora de lo que es el sistema nacional de gestión de recursos híricos pregunta del millón chicos la pregunta del millón es la siguiente cuál es la entidad en el Perú que se encarga de conducir la gestión de las cuencas hidrográficas que me dicen a través del chat cuál es la entidad en el Perú que se encarga de conducir de dirigir la gestión de las cuencas hidrográficas gracias Francisco alguien más por favor acompáñennos con sus respuestas Ana Piero muy bien muchas gracias gracias Jocelyn gracias Úrsula Ana Ana muchas gracias Sergio miren Ana y los gobiernos acá hay un detalle muy importante que es fundamental por eso a mí un poquito me gusta esto para que tratemos de pensar todos un poco fuera de la caja lo primero que tendríamos que pensar es qué es una cuenca de hecho cada uno de nosotros en este momento en su casa en el lugar que nos encontramos todos estamos sobre una cuenca la cuenca es un espacio físico de territorio como un distrito como una provincia como un departamento ya ahí les estoy dando un gran adelanto la cuenca es un espacio físico de territorio entonces en qué se diferencia la cuenca del distrito de la provincia del departamento la cuenca insisto un espacio físico de territorio que se caracteriza ¿por qué? porque todos los cursos de agua que existen en ese espacio físico de territorio van a drenar van a desaguar van a discurrir hacia un hacia un colector común la cuenca del pacífico todos los ríos de la costa desembocan en el océano pacífico ¿cierto? entonces en ese espacio físico de territorio además de encontrar fuentes naturales de agua si Francisco de hecho abarca uno o más departamentos exactamente Patricia completamente de acuerdo contigo entonces en ese espacio físico de territorio no solamente encontramos los recursos hídricos que sí son materia de gestión de conducción de lana encontramos a las minas encontramos a los bosques las chacras las ciudades y todo eso no lo ve lana elana solamente conduce una parte de ello que es los cuerpos de agua los recursos hídricos en su fuente natural entonces la autoridad nacional del agua va a encargarse de gestionar su ámbito de competencia es solamente la fuente natural lo que es el cauce la ribera y hasta la faja marginal lo que ocurre más allá no es tema de competencia de la autoridad nacional del agua la forma como se distribuye el agua para las poblaciones la que hacen las EPS no lo ve lana la forma como inclusive lo deben manejar el agua las comisiones de regantes en agricultura no es un tema en estricto de la autoridad nacional del agua ¿sí? entonces fíjense una pregunta tan inocente ¿cómo nos puede hacer pensar un poquito diferente? el ANA solamente ve una parte que es los recursos hídricos que existen en una cuenca en una cuenca hay mucho más y entonces ¿cómo se puede hacer una gestión en la cuenca? se hace a través de este sistema nacional de gestión ambiental que conduce el ministerio del ambiente y como el ministerio del ambiente no lo hace solo requiere de este sistema que es un sistema funcional que exige el concurso de varias entidades el ANA tiene una sede central y tiene catorce oficinas desconcentradas que se llaman autoridades administrativas del agua que les conocemos como triple A y cada autoridad administrativa del agua a su vez tiene otras órganos desconcentrados que se llaman administraciones locales del agua la ANA resuelve algunos temas que son los más sencillos la triple A aquellos que son un poco más complicados y hay un tema muy puntual que se ve en la sede central que es básicamente la participación del ANA en los estudios ambientales ojo los estudios ambientales para su aprobación requieren la opinión previa vinculante de la autoridad nacional del agua no se puede aprobar un estudio de impacto ambiental si no se cuenta con la previa opinión vinculante de la autoridad nacional del agua entonces vamos a ver inclusive más adelante cómo se arma esto vamos a ver que el ANA es evaluador quién es certificador y quién es fiscalizador y cómo esto se se junta en un sistema que funciona por etapas bien tenemos un sistema nacional de áreas naturales protegidas aquellos espacios que se crean para la protección de recursos naturales y que está dirigido por el CERNAM solamente decir aquí rápidamente que hay áreas naturales protegidas de alcance nacional hay áreas de conservación regional e inclusive áreas de conservación privada todas estas conducidas bajo la normativa del CERNAM del Ministerio del Ambiente hay un sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental esto es lo que vamos a focalizarnos y vamos a ver que en el Perú hay una institución que se llama el CENACE el Servicio Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles y vamos a ver que el CENACE otorga certificación ambiental hoy en día para los grandes proyectos que cuentan con estudios de impacto ambiental detallados según el Sistema Nacional de Evaluación y Certificación Ambiental existen tres tipos de estudios ambientales de acuerdo a la complejidad de los proyectos proyectos que requieren declaraciones de impacto ambiental proyectos que requieren de estudios de impacto ambiental semidetallados y proyectos que requieren de estudios de impacto ambiental detallados los que requieren estudios de impacto ambiental detallados están bajo la competencia del CENACE los demás están bajo la competencia o de los gobiernos regionales o de las direcciones de gestión ambiental de los ministerios y finalmente les diré en esta lámina que el Ministerio del Ambiente maneja un sistema nacional de información ambiental donde se recopila se sistematiza la información que generan los demás sistemas bajo este entendido empezaremos hablando un poquito del sistema nacional de evaluación ambiental el sistema de evaluación ambiental el famoso CEIA sistema de evaluación y certificación ambiental ¿para qué se cree el CEIA? se cree en principio para identificar anticipadamente los impactos ambientales que pueden generar un proyecto de inversión pública además para establecer un proceso uniforme para la evaluación ambiental y para establecer los mecanismos de participación ciudadana una frase que quiero decirles anticipadamente jóvenes es la siguiente no puede existir certificación ambiental sin participación ciudadana ojo no puede existir certificación ambiental sin participación ciudadana pero puede existir certificación ambiental y desarrollo de proyectos sin consulta previa pueden existir proyectos que se desarrollan sin consulta previa un segundito Sergio desarrollo esta idea y con todo gusto atiendo tu consulta la consulta previa es un derecho que les asiste únicamente a los pueblos indígenas originarios cuando un proyecto se emplaza sobre un pueblo indígena originario además de los procesos de participación ciudadana que son talleres audiencias públicas publicaciones entrega del estudio a las comunidades etcétera se desarrolla también en esos casos consulta previa bien me pregunta Sergio un informe ambiental necesariamente debe ser ratificado en juicio oral por el profesional del SENACE que lo emitió en la conclusión de este informe adquiere la calidad no te termino de entender Sergio quizás me lo puedes explicar si te animas a través del micrófono si doctor buenas noches buenas noches buenas noches con la comunidad jurídica de CFOCAP tenía esa duda porque participando en algunos en algunas audiencias siempre el juez ha verificado que este informe se tenga presente ¿no? porque muchas veces los fiscales ingresan las los casos sin considerar este informe o sea no lo adjuntan o bien no lo adjuntan porque no lo han realizado o bien porque aún a veces no se ha podido realizar porque creo que toma un tiempo depende ¿no? pongo como ejemplo el SENACE pero también tengo entendido que otras instituciones también emiten estos informes ambientales los cuales son considerados en etapa de juicio y mi pregunta va referente a si este informe puede ser refutado de alguna manera o observado por la otra parte al momento de que este informe sea oralizado ¿no? o es necesario que sea ratificado por el profesional que lo que lo realiza dentro del juicio ¿no? porque a veces si bien es cierto se llama a los profesionales a los a los peritos o profesionales que han realizado estos informes para que ratifiquen este informe o también se le pida la ratificación de su conclusión o es que es necesario solo solo el contar con este informe mira mi experiencia está siempre en el campo del derecho administrativo la certificación ambiental y esto me da paso para contestar la pregunta de Jair la certificación ambiental es la resolución que aprueba un estudio ambiental todo proyecto requiere de un estudio ambiental una guía un semidetallado un detallado la resolución que dice apruebese el estudio impacto ambiental es la certificación ambiental pero esa resolución tiene una característica particular debe estar sustentada en un informe técnico y legal no es como otros procedimientos de derecho administrativo que primero hay un informe técnico y luego pasa al área legal no es multidisciplinario el informe está firmado por los profesionales ambientales el ingeniero el geógrafo el hidrólogo el ambiental el químico etcétera todos los profesionales que han intervenido en la elaboración del estudio y esto forma parte forma parte de la resolución son partes inseparables entonces yo no vería la necesidad de que el profesional que ha firmado un informe que sustenta una resolución deba necesariamente ratificarlo oralmente ya está firmado ya está este la resolución como un acto administrativo debidamente consentido entonces si me preguntas debe ser ratificado en juicio oral yo entendería que no ahí está la resolución ahora él si es un tema podrá ser llamado señor usted firmó si de repente explicar algo sobre los alcances del estudio o sea en el tema procesal penal no es un campo digamos en el que yo podría dar muchas apreciaciones porque como te digo está en mi experiencia está en el tema del derecho administrativo pero lo que sí hay que ver es que el CENACE es el certificador solamente te va a decir lo que se aprobó pero ojo y eso está ojalá que nos alcance el tiempo el estudio ambiental es preventivo el estudio ambiental que te hablo se da mucho antes de que el proyecto se desarrolle el estudio ambiental es el primer requisito para luego comenzar a tramitar las autorizaciones y puede darse en la práctica que el proyecto genere impactos diferentes a lo que está el estudio de impacto ambiental entonces yo diría que es fundamental la participación del fiscalizador porque el fiscalizador es el que va a poder evidenciar en campo qué impactos hay o no hay con relación al desarrollo del proyecto ahora bien cómo sé si un proyecto necesita un estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado está en función a la naturaleza de los impactos que tiene este proyecto y está en función también a la clasificación que tiene el proyecto que lo vamos a ver en la siguiente lámina el estudio de impacto ambiental tiene impactos significativos moderados sí lo vemos a continuación en las siguientes láminas en primer lugar todo proyecto por más pequeñito que sea causa impactos al ambiente todo proyecto pero no todos los proyectos están en el sistema de evaluación de impacto ambiental cómo es eso se han definido normativamente una palabra que es el impacto significativo si el impacto es no significativo entonces ese proyecto no forma parte del sistema de evaluación de impacto ambiental si el impacto es significativo sí forma parte del sistema de evaluación de impacto ambiental y luego los impactos significativos se han clasificado en leve en moderado y en alto si el impacto significativo es leve el proyecto requiere de una declaración de impacto ambiental si el impacto significativo es moderado requiere de un estudio de impacto ambiental semidetallado y si es alto requiere de un estudio de impacto ambiental detallado entonces solamente están en el sistema de evaluación de impacto ambiental los proyectos que generan impactos ambientales significativos y los que no generan impactos significativos los que generan dicho en otras palabras impactos ambientales no significativos entonces se aplican otros instrumentos que son complementarios que se les llama este por ejemplo las fichas técnicas ambientales ahora bien y como se cuál es cuál en primer lugar yo voy a saber cuáles están dentro de cuáles están en este campo del CEIA a través de un anexo que está en el decreto supremo cero diecinueve dos mil nueve MINAM la ley del CEIA es la ley veintisiete cuatro cuatro seis su reglamento es el decreto supremo cero diecinueve dos mil nueve MINAM ese reglamento tiene un anexo dos en el anexo dos que ha sido varias veces actualizado según los sectores está un listado de los proyectos de inversión que están sujetos al CEIA inclusive en este listado ya puede saber en algunos casos si el proyecto requiere de días semidetallado o detallado ahora bien antes de presentar el estudio ambiental se presenta algo que se llama la evaluación ambiental preliminar la certificación ambiental empieza con la clasificación del proyecto ojo chicos muy importante la certificación ambiental empieza con la clasificación del proyecto en algunos casos los proyectos tienen clasificación ambiental anticipada ¿qué significa esto? que en los reglamentos ambientales ya se dice a estos proyectos les corresponde una día a estos proyectos les corresponde un semidetallado a estos proyectos les corresponde un detallado es el caso típico de la minería en minería en sus reglamentos ya se establece de acuerdo a la naturaleza del proyecto si le corresponde una día un semidetallado o un detallado pero en otros casos los titulares primero presentan una evaluación ambiental preliminar a la dirección general de asuntos ambientales del respectivo ministerio y en base a esa evaluación ambiental preliminar la autoridad ambiental le dice tu proyecto va a requerir de una día va a requerir de un semidetallado o va a requerir de un detallado si le dice tu proyecto va a requerir de una día ahí concluyo todo esa resolución constituye la certificación ambiental pero si le dice tu proyecto va a requerir de un semidetallado o de un detallado entonces entonces este el titular va a presentar un contenido que le llamamos términos de referencia y va a elaborar un estudio para ser presentado a futuro bien si un poco también pensaba hablar un poco sobre a partir de la consulta que nos hizo Sergio si se refería al informe fundamentado si sobre todo el informe fundamentado que lo emiten las autoridades a solicitud de el ministerio público ahora bien en mi experiencia cuando el ministerio público me solicitó trabajo en la dirección general de asuntos ambientales del ministerio de energía y minas yo soy director general de ambiental nosotros otorgamos certificación ambiental para proyectos de exploración he recibido varios pedidos de informes de la fiscalía y yo siempre le he dicho señor fiscal yo soy certificador yo no hago labores de fiscalización en consecuencia yo no podría elaborar un informe fundamentado yo no podría salir a campo y somos siempre muy cuidadosos de ese tema porque si nosotros salimos y efectuamos un informe de hecho que sabemos que vamos a ser llamados posteriormente a los informes orales entonces consideramos nosotros como certificadores ambientales que quien debe emitir los informes fundamentados debe ser la autoridad administrativa con competencias para efectuar la fiscalización ambiental llámese OEFA llámese gobiernos regionales bien entonces lo que les decía la certificación ambiental como les decía se acompaña de un informe y y a esa resolución que apruebe el estudio ambiental le llamamos la certificación ambiental rápidamente para entrar a los temas de fiscalización comentarles que la la certificación ambiental se hace en base a ciertos principios y hay entre los principios que están en el reglamento el de la indivisibilidad ¿qué significa? oye yo no puedo evaluar un proyecto ambiental de manera parcial muchas veces puede ser que un titular su proyecto es grande y por su naturaleza requiere de un estudio de impacto ambiental semidetallado entonces el titular te presenta una cosa más pequeña voy a hacer solamente esta partecita lo hacen para que lo evaluemos como si fuera una declaración de impacto ambiental una día entonces yo no puedo evaluar un proyecto y te doy una día para esto te doy otra día para esto no tengo que evaluar todo en su integridad de una manera sistémica entonces ese es el principio de indivisibilidad obviamente insisto no hay certificación ambiental sin participación la participación se expresa a través de un instrumento que se llama el plan de participación ciudadana y la participación ciudadana se da desde antes de elaborar el estudio ambiental durante la elaboración del estudio ambiental durante la evaluación del estudio ambiental durante su ejecución es decir antes que se presente el estudio ambiental a la autoridad ambiental los titulares de los proyectos deben desarrollar talleres participativos deben haber entregado el estudio ambiental al gobierno regional al gobierno local a las comunidades campesinas del ámbito de influencia es un requisito de admisibilidad haber desarrollado los procesos de participación previa si no hay procesos de participación previas no se puede recibir el estudio ambiental y una vez que se recibe el estudio ambiental se gatillan otros mecanismos de participación audiencias públicas publicaciones en los diarios publicaciones en los locales de los gobiernos regionales etcétera entonces vemos mecanismos antes de presentar el estudio ambiental mecanismos durante la evaluación del estudio ambiental y luego mecanismos durante la ejecución de todo el proyecto a lo largo de toda la vida del proyecto como los monitoreos participativos las oficinas de información permanente que deben tener las los titulares de los proyectos entre otros mecanismos de participación hablamos de complementariedad porque debe haber una el rol del estado se complementa también con las acciones que ejecutan los titulares y la comunidad y como hoy día teníamos que hablar de responsabilidad un poco trataba de ver si hay una correspondencia entre este principio de responsabilidad compartida y no en la ley de CEIA no vemos todavía ese tema por infracciones por daños ambientales cuando hablamos de responsabilidad en el marco del CEIA significa que el estado los la sociedad los inversionistas todos unen esfuerzos para lograr una adecuada gestión ambiental otros principios como la eficacia y la eficiencia en fin ojo chicos estamos en el marco de lo que es la evaluación para la certificación ambiental no olvidemos y retrocedo un poquito que estamos hablando de la certificación ambiental porque lo que se busca es la protección del ambiente para mejorar la calidad de la vida de las personas muchas personas estoy retrocediendo un poquito se olvidan de lo que es el ambiente y se olvidan de que básicamente la gestión ambiental se desarrolla en gran medida para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos naturales la ley general del ambiente nos define el ambiente como los elementos físicos químicos y biológicos ojo el ambiente es todo lo que nos rodea es decir los elementos de origen natural o antropogénico que conforman el medio en que se desarrolla la vida estos elementos son indispensables para la salud de las personas para la conservación de los recursos naturales para la conservación de la diversidad biológica e inclusive para el patrimonio cultural ahora bien esta ley general del ambiente nos establece que hay ciertos derechos y ciertos principios hechos importantes para aterrizar en el tema de la responsabilidad ojo el ambiente gozar de un ambiente saludable es un derecho constitucional algunos de ustedes han escuchado lo que es el bloque de la constitucionalidad pues el desarrollo de este artículo de este en este numeral del artículo dos de la constitución que me habla que todos tenemos el derecho de vivir en un ambiente saludable equilibrado pues se desarrolla en esta ley general del ambiente que se reconoce este derecho que se reconoce el derecho a participar a la información y el derecho a la participación de la población pero también se establecen principios como el principio de la sostenibilidad no sé si me estoy quedando solo a ver una pregunta así así al vuelo y esto es fundamental chicos pregunto pónganme muy alto más o menos medio o me van a poder decir nada a ver ¿cómo creen que está el Perú en cuanto a nivel internacional está comparándonos con todos los países del mundo ¿cómo estamos comparándonos con todos los países del mundo en cuanto al cumplimiento de los objetivos del milenio? el Perú alternativa número uno está muy por encima está entre los mejores países que consiguen objetivos y resultados en el cumplimiento de los objetivos del milenio gracias Jocelyn se está adelantando estamos en término medio estamos por debajo de la mitad o simplemente no hacemos nada por cumplir los objetivos del milenio ¿qué me dicen? en una palabra alguien más por favor medio gracias debajo de la mitad muchas gracias alguien más por favor ¿cómo estamos? estamos entre los privacios que hacemos gracias Basilio estamos en proceso de la mitad del medio profesor estamos hablando de cumplimiento de los objetivos del milenio correcto alguien más por favor chicos alguien más ¿saben? gracias ¿saben por qué para mí es importante también estas clases? porque a veces con cosas sencillas trato de que pensemos un poquito fuera de la caja ojo existían existían los objetivos del milenio me parece que por ahí va Jocelyn existían los objetivos del milenio hasta el 2015 hoy en día ya no existen en el 2015 se cerró ese capítulo y se habló de los objetivos del desarrollo sostenible los ODS tenemos 17 objetivos del desarrollo sostenible del 2015 al 2030 entonces la respuesta como decía Jocelyn es nula porque no existen los objetivos del milenio lo que existen son los objetivos del desarrollo sostenible y nuevamente nuestra labor como gesteros gestores ambientales nuestra labor como personas que vemos delitos ambientales quizás alguien que trabaje en fiscalía ambiental como en mi caso certificadores ambientales o quizás alguien como fiscalizador quizás alguien que trabaje en el ANA es tratar de alcanzar el desarrollo sostenible ojo desarrollo sostenible significa como vemos en la lámina atender las necesidades de las poblaciones actuales sin comprometer la atención de las necesidades de las generaciones futuras chicos recuerden recuerden por favor el pan de hoy no puede ser el hambre del mañana el pan de hoy no puede ser el hambre de mañana tenemos que atender las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer la atención de las necesidades de las futuras generaciones eso es desarrollo sostenible eso es sostenibilidad cómo se logra eso equilibrando equilibrando principio básico equilibrando los tres valores que tienen todos los recursos naturales económico social y ambiental todos los recursos naturales tienen esos tres valores económico social y ambiental bien ese es uno de los grandes principios del ambiente no olvidar el principio fundamental para mí el principio de sostenibilidad alcanzar el desarrollo sostenible hay un principio de prevención la evaluación ambiental el CIA el sistema de evaluación ambiental tiene por finalidad la prevención es decir prevenir anticipadamente los impactos negativos de un proyecto si yo ya sé cuáles son los impactos que voy a generar un proyecto pues puedo mitigar esos impactos puedo establecer las medidas para este mitigar remediar o en el peor escenario compensar vamos a ver cómo es que frente a un impacto ambiental debo tener una medida de manejo ambiental entonces ya tenemos sostenibilidad prevención para la prevención está básicamente el sistema de evaluación de impacto ambiental el principio precautorio que me dice que la falta de certeza absoluta no es razón para postergar la adopción de medidas es decir yo no puedo estar totalmente convencido para recién dictar una medida cautelar una medida este preventiva entonces ese es un tema que debe inspirar si que eso signifique una afectación a los derechos de los titulares de proyectos finalmente toda persona debe asumir el costo de los daños ambientales que generan el desarrollo de sus proyectos y si seguimos avanzando tenemos un proyecto de responsabilidad ambiental que ahí es por eso que lo he puesto con rojito donde vamos apuntando finalmente el causante de una degradación ambiental debe adoptar todas las medidas para su restauración para su rehabilitación para su reparación y si no lo hace entonces el estado por haber otorgado los permisos para esas actividades es quien debería hacer esas labores para la rehabilitar para la rehabilitación de las áreas intervenidas díganme por favor chicos ustedes creen que justicia es igual que equidad aunque ya la foto no los puede decir ahí sí un gráfico la más que mil palabras ¿verdad? entonces la gestión ambiental va más allá Jocelyn esto es lo que ocurre la consecuencia es toda la conflictividad social que tenemos o sea perdóname que sea tan directo pero ¿qué sucede cuando el estado no hace nada? por eso es que tenemos tantos conflictos si alguien me pregunta ¿por qué hay conflictividad en torno a los proyectos afectados por una deficiente gestión ambiental? o sea el tema el tema estamos este afectados por una deficiente gestión ambiental la gestión ambiental es el motor es la el factor clave es el pilar fundamental para alcanzar la paz social el desarrollo sostenible de un país no podemos pensar en paz social no podemos pensar en desarrollo sostenible si no pensamos en una buena gestión ambiental pues oye si este proyecto está generando impactos no previstos el estado debería intervenir anticipadamente para que eso se remedie se corrija se subsane esa omisión y no se llegue a puntos que hemos visto de impactos que logran degradar y afectar la salud de las personas etcétera cómo estamos accionando frente a la minería ilegal el sistema de gestión ambiental se soporta en otros sistemas enfrentar esta problemática y ahí tu pregunta es una pregunta muy muy teórica porque en el Perú se ha hecho una distinción entre lo que es minería informal y lo que es minería ilegal y fíjate lo que es minería informal el está a cargo de los gobiernos regionales los mineros informales desarrollan la actividad de minería en áreas permitidas ojo en áreas permitidas pero sin contar con los permisos ambientales ni obviamente los permisos para operar entonces se inscriben en un registro que se llama el re-info presentan un documento ambiental que se llama megafón y obtienen su permiso ahí hay un gran problema que muchas veces están sobre concesiones que pertenecen a unidades mineras y no pueden obtener la titularidad de la concesión pero lo que es minería ilegal es diferente y la minería ilegal no está a cargo del ministerio de energiminas está a cargo del ministerio del interior porque es un tema que se comparte con la fuerza pública la minería ilegal este no es materia de regularización de formalización quien lo debe combatir es el ministerio del interior a través de la policía e inclusive el apoyo del ejército en ambos casos hay mucha corrupción en ambos casos hay mucho aspectos negativos hacia las poblaciones prostitución trata de niños etcétera entonces es algo que hace mucho mucho daño al país no debemos confundir entonces lo que es la minería informal de la minería ilegal bien ¿hace falta mucha cultura y conciencia ambiental por parte de nosotros mismos? sí de verdad que es una pena yo no sé cómo podemos ser tan indiferentes con qué cosas son con cosas que son tan importantes se requiere mucha cultura y eso nace desde cómo vamos criando a nuestros niños en casas los ISOs 14.000 sí excelente el tema está en que los ISOs no son materia de fiscalización porque son compromisos adicionales más allá de lo que está en el marco legal por ejemplo hay un ISO que a mí me gusta que es la 14.041 me parece que es el ISO para la huella hídrica que va más allá de lo que es cumplir con toda la normatividad de lana entonces los ISOs son fiscalizables sí son fiscalizables por esas entidades verificadoras pero digamos es dar un paso más allá de lo que está en el marco legal sí en el Perú tenemos un problema muy grande con los pasivos ambientales y ojo que los pasivos ambientales correcto el ISOs es opcional y va más allá de la norma ambiental y pasivo ambiental es aquello que está abandonado pero que viene pues desde décadas y muchas veces desde el tema de la gobernanza ambiental bien entonces no doy mayor explicación sobre lo que es la equidad y tenemos un tema de lo que es la gobernanza ambiental ojo hay otra frase que les voy a decir piensa global actúa local piensa global actúa local cuando pensemos en temas de gobernanza estamos hablando en modelos que es diferente a buen gobierno en los que este existe la participación y se entiende que hay un modelo de tal manera con normas de rendición de cuentas con normas con reglas de sanciones apropiadas con mecanismos de participación etcétera que los temas se deberían solucionar en la práctica como abogados a ver de paso que me doy un respiro principio de subsidiariedad que entendemos por el principio de subsidiariedad de repente alguien me ayuda un voluntario principio de subsidiariedad alguno de mis colegas por favor se anima principio de subsidiariedad subsidiariedad en el profesor el principio de subsidiariedad básicamente creo que trata sobre la competencia de por decir así del nivel jerárquico para que en este caso un superior pueda estar habilitado para que pueda determinar esta sentencia de algunos casos en específico de acuerdo a su a su jerarquía excelente muchas gracias yo lo diría también de una manera más sencilla con mis palabras a ver los problemas deben ser solucionados por la autoridad que está más cercana al administrado el que debe atender al administrado es la autoridad que le está más próxima más cercana la autoridad superior debe intervenir solamente de una manera subsidiaria la regla debe ser que los problemas deben solucionarse en cada cuenca en cada provincia con las autoridades locales principio subsidiariedad desde Lima yo no puedo estar solucionando un problema de Chumbivilcas en Chumbivilcas deben solucionarse los problemas de Chumbivilcas en Camaná deben solucionarse los problemas de Camaná por eso se dice actúa local piensa global claro voy a solucionar en Chumbivilcas voy a solucionar en Camaná pero piensa global dentro del marco legal que rige para todo el Perú porque nosotros no somos una república federal somos un estado unitario actúa local piensa global por eso es que la gobernanza ambiental es la aplicación del principio de subsidiariedad cuando hay subsidiariedad estamos hablando de gobernanza ambiental es el respeto de los más de los más pequeños por los más grandes entonces para alcanzar todas estas cosas se han creado algunos instrumentos de gestión ambiental como la evaluación de impacto ambiental que es lo que vamos a ver como los estándares de calidad ambiental que lo hemos visto y como los instrumentos de fiscalización ambiental y de sanción que vamos a ver a continuación esta lámina para mí es importante como les decía estimados amigos claro Jocelyn es importante también la centralización y aprovechando colgándome de lo que dice Jocelyn a ver les suelto la pregunta chicos ¿cuál es la diferencia entre descentralizar y desconcentrar? alguien que se anime por favor alguien me hable por ejemplo profesor el término descentralizar lo que básicamente por ejemplo mayormente todas las instituciones están acá en Lima ¿no? y pues lo que debería de hacerse es que en cada provincia en cada departamento tengan también la institución para que las personas ante algún problema puedan dirigirse y no necesariamente acudir a que en Lima y concentriz concentriz creo que mencionó obviamente el hecho de que si tenemos a las instituciones diversificadas en diversos lugares obviamente tenemos que concentriz concentriz que un solo objetivo ¿no? que un solo objetivo vaya para todos gracias ahora bien yo decía dos términos desconcentrar descentralizar alguien por ejemplo me habló de lana y que lana tiene las triples a y que tienen las alas entonces como decía nuestra colega esta institución el ana es una institución desconcentrada pertenece al poder ejecutivo pertenece al gobierno central no ha cedido sus funciones ni al gobierno regional ni al gobierno local lo que ha hecho es aplicando el principio de subsidiariedad ceder sus funciones a sus órganos desconcentrados más cercanos a las poblaciones desconcentrar la entidad no pierde sus funciones no pierde sus competencias lo que hace es transferirlas a sus órganos voy a decir de alguna palabra inferiores que están más cercanos a los administrados descentralizar en cambio descentralizar es cuando una entidad del gobierno central un ministerio por ejemplo cede sus funciones a un gobierno regional o a un gobierno local entonces el gobierno central ya no ve ese tema se lo pasó se lo dio al gobierno regional se lo dio se lo dio al gobierno local y obviamente cuando cede esas actividades la cede con presupuesto con recursos con personal etcétera y ahí la diferencia entre desconcentrar y descentralizar por ejemplo todo lo que es pequeña minería minería artesanal lo que es la fiscalización de la minería informal está a cargo de los gobiernos regionales el ministerio de energía y minas ya lo dio a los gobiernos regionales la pregunta sería si los gobiernos regionales cuentan con la suficiente capacidad cuentan con los recursos la logística etcétera para desarrollar esas actividades entonces ese proceso de descentralización cuando no va acompañado con los recursos suficientes pues no genera lo que todos deseamos el desarrollo sostenible y ahí en el Perú hay un tema muy largo por conversar y veremos que en muchos casos las descentralizaciones pues hay mucho por mejorar diremos bien en este tema que es la gestión ambiental debemos ver y esto para mí es un tema central que la gestión ambiental es un proceso que por lo menos comprende tres etapas evaluación certificación y fiscalización por ejemplo pensemos en una mina pensemos en una industria en una hidroeléctrica en cualquier proyecto lo primero que se debe hacer es obtener la certificación ambiental es decir presentar el estudio ambiental para su aprobación y luego a partir de ahí tener sus permisos correspondientes la autoridad que otorga la certificación ambiental dijimos ese nace tratándose de los grandes proyectos que cuentan o que requieren de estudios de impacto ambiental detallados en otros casos para estudios de impacto ambiental semi detallados o paradillas pueden ser las direcciones generales de asuntos ambientales de los ministerios o los gobiernos regionales en todos los casos cuando una autoridad certificadora ambiental se nace asuntos ambientales mineros o el gobierno regional lo primero que hace es pedir opinión a la autoridad nacional del agua no se puede aprobar un estudio de impacto ambiental si no se cuenta con la previa opinión favorable de la autoridad nacional del agua entonces la autoridad nacional del agua ejerce un rol de evaluador la ANA evalúa la calidad de los recursos hídricos los impactos que va a generar el proyecto sobre los recursos hídricos las medidas ambientales si son apropiadas etcétera si hay agua o no hay agua la calidad etcétera es evaluado por la autoridad nacional del agua quien evalúa las fuentes de agua para ver si un proyecto es viable ambientalmente o no es el ANA el ANA entrega su informe entendemos con la opinión favorable y en base a ese informe el CENACE otorga la certificación ambiental es decir apruebe el estudio de impacto ambiental entonces primera etapa evaluación en el tema del agua a cargo de la autoridad nacional del agua segunda etapa certificación tratándose de estudios de impacto ambiental detallados CENACE una vez que CENACE apruebe el estudio de impacto ambiental interviene el OEFA y el OEFA va a supervisar va a fiscalizar que todo lo que está en el estudio de impacto ambiental se esté cumpliendo CENACE ya no sale a campo CENACE no va a verificar quién lo va a hacer es el OEFA ahora bien si la evaluación del ANA es deficiente obviamente la certificación ambiental del CENACE va a ser deficiente o sea la certificación ambiental del ANA depende de la idoneidad de la evaluación que realice la autoridad nacional del agua y obviamente si la certificación ambiental que realiza el CENACE no es la más apropiada no es idónea pues OEFA no va a tener todas las herramientas para poder hacer una buena fiscalización la fiscalización va a depender de la certificación entonces vamos a ver que la gestión ambiental este proceso comprende por lo menos a mi criterio estas tres etapas evaluación certificación y fiscalización están íntimamente ligadas una buena evaluación una buena certificación y una buena certificación da pie a una buena fiscalización mala evaluación mala certificación no podemos esperar una buena fiscalización entonces este proceso que tiene estas tres etapas enfrenta un problema que cada etapa evaluación está a cargo de una entidad certificación a cargo de otra entidad y fiscalización a cargo de otra entidad se requiere entonces una adecuada articulación coordinación entre estas entidades pero el secreto de la gestión ambiental está en saber que es un proceso que comprende tres etapas evaluación certificación y fiscalización y que las tres están íntimamente ligadas pregunto dicho esto me van a decir chicos si no y si quieren ahondar en un poquito más bienvenido con el mayor de los gustos la pregunta del millón ustedes creen miren la pregunta que existe un titular en este caso de una planta de procesamiento alguien que procesa hacen latados de pescado en fin un titular cumple todo todo absolutamente todo lo que está en su estudio de impacto ambiental es decir cumple religiosamente puntualmente escrupulosamente todo lo que está escrito en su estudio de impacto ambiental la pregunta es esa empresa a pesar que cumple todo lo que esté en su estudio de impacto ambiental podrá estar generando contaminación será posible que se dé ese supuesto que me dicen sí o no es posible que una empresa que cumple escrupulosamente todo lo que está en su estudio ambiental al mismo tiempo esté generando contaminación así medio raro ¿no? pero si cumple todo lo que está en su estudio de impacto ambiental si lo cumple rigurosamente ¿a qué se debería eso? ¿a qué se debería eso? ¿qué me dicen? ¿alguien quisiera intervenir por favor? yo creo que es por el agente escrupuloso que hace la misma palabra lo dicen escrupulosamente es que no tiene pues una noción de lo que es algo sano ¿alguien más? ¿alguien más? digo escrupulosamente rigurosamente religiosamente cumple todo absolutamente todo lo que se ha escrito en su estudio de impacto ambiental me parece que que es más o menos ojo ahí también hay que ver no necesariamente hablamos de contamina acá hay dos temas y bien gracias Luis por la apreciación es posible si si es que la evaluación ambiental es deficiente si yo no hice una buena certificación ambiental entonces cumplo y ha pasado en muchos casos quiere entrar el OEFA a sancionar oye ¿qué me vas a sancionar si yo todo lo que está en mi estudio ambiental lo estoy cumpliendo? pero si la evaluación ambiental no es adecuada como dice Mauricio si hay una inadecuada evaluación entonces no se evaluó bien él cumple todo pero a pesar de ello los impactos van más allá por eso es que debemos saber que los estudios de impacto ambiental no están escritos en piedra el OEFA puede ordenar la modificación la actualización de los estudios ambientales para que cesen estos impactos adversos que se están dando las medidas preventivas o correctivas es un tema que lo vamos a ver que eso ya lo dicta este OEFA ahora bien se supone miren la pregunta es inocente siempre me voy a focalizar en el agua para no abrirme mucho ¿cómo sé yo si una fuente de agua está contaminada? ¿cómo sabemos Miguel ¿cómo sabemos Luis Mauricio si una fuente de agua está contaminada? ¿qué me dicen? a través de un estudio sí algo más me falta algo más está bien haciendo monitoreo muy bien alguien más por favor está bien yo puedo hacer una pericia pero la pericia a través de un estudio y este obviamente con lo que había mencionado que las empresas por ejemplo donde están realizando su por entre la producción o de sus fábricas obviamente ya tienen un estudio realizado sus documentos ¿no? miren mi pregunta y y y y y ya y ya lo dijo este Jocelyn ya por ahí lo dijo también he visto alguien más por ahí es como yo te pregunto ¿cómo sé que un niño tiene fiebre? claro yo puedo poner la mano está caliente lo veo agitado etcétera pero la forma técnica científica de saber si un niño tiene fiebre o no le pongo el termómetro y si está en treinta y siete cinco creo ya es fiebre ¿verdad? la forma de saber si hay o no hay contaminación es si se superan los ECAS los ECAS ojo para eso sirven los estándares de calidad ambiental habíamos explicado valores parámetros que si son superados se genera una afectación al ambiente o a la salud de las personas entonces los estándares de calidad ambiental son ese rango que le van a permitir actuar a las empresas la forma de saber si hay afectación van a ser siempre los estándares de calidad ambiental siempre estándares de calidad ambiental para el aire estándares de ambiental ambiental para el ruido para el suelo para el agua entonces ¿cómo sé si se está o no se está contaminando? mi referente va a ser siempre el ECA mi referente va a ser el estándar de calidad ambiental entonces yo siempre para saber si hay o no hay contaminación es el estándar de calidad ambiental la denuncia va a motivar a que se hagan los estudios los monitoreos las pericias el resultado de ese monitoreo de ese estudio de esa pericia lo tengo que contrastar con los ECAS los estándares de calidad ambiental y esa es la herramienta para ver si hay o no hay contaminación entonces acá esto es algo importante hay dos escenarios uno es antes del proyecto y después del proyecto nuevamente pregunto hay un proyecto que considera el transporte de materiales ¿ya? la el derrame de aceite del motor ¿debe ser considerado como un impacto del proyecto? ¿qué me dicen? ¿sí o no? me gustan esas preguntas porque me dan la oportunidad de contribuir ¿qué me dicen alguien más? voy a poner la pregunta un poquito le voy a subir el tono le voy a subir el tono la empresa plantea tener una pequeña represa de agua no le gusta una gran represa este qué sé yo un millón de metros cúbicos de agua ¿la ruptura de esa presa deberá ser considerada como un impacto al ambiente? ¿qué me dicen? ¿alguien más por favor? claro que sí profesor porque de acuerdo obviamente sabemos que una represa tiene una magnitud tremenda por decirlo así y que supongamos pues obviamente cerca puede haber algunas viviendas algunos sembríos y obviamente va a afectar eso ahora bien comparto plenamente lo que me dice lo que lo que me acabas de mencionar pero cuando yo proyecto cuando yo tengo en mente desarrollar un proyecto y algún estudio de impacto ambiental voy a tener dos clasificaciones impacto y riesgo impacto es aquello que se va a producir necesariamente sí o sí cuando yo comience a desarrollar mi proyecto por ejemplo si yo si yo he previsto que voy a hacer un vertimiento del agua va a haber impacto de todas maneras entonces tengo que tener un plan de manejo ambiental tengo que tener una medida de manejo ambiental que en este caso sería la construcción de una planta de tratamiento si van a haber camiones circulando va a haber contaminación al aire entonces yo tengo que tener una medida de manejo ambiental el regado de las vías el mantenimiento de los camiones los tubos de escape etcétera o sea el impacto es todo aquello que de todas maneras se va a producir y para eso tengo un plan de manejo ambiental ese es todo el secreto chicos de un estudio de impacto ambiental mi objetivo es en dos minutos o en una lámina resumir todo lo que tiene un estudio de impacto ambiental no les voy a hablar de los capítulos etcétera pero fíjense mi proyecto de todas maneras genera impacto sí como me decía este significativo no significativo al margen de eso hay un impacto y para ese impacto debo tener una medida de manejo ambiental que está escrita en un plan de manejo ambiental pero ojo nadie tiene la vida comprada hay cosas que Dios no quiera pueden ocurrir nadie lo desea puede ocurrir como que de pronto se derrame el aceite del motor del camión nadie lo desea pero puede suceder entonces para eso tengo que tener un plan de contingencia ese derrame del aceite del camión no es un impacto porque lo ideal es que no suceda pero puede suceder entonces eso que puede suceder que no lo deseo pero puede suceder lo voy a considerar como un riesgo se supone que la represa está construida de manera técnica cumpliendo ciertos parámetros ciertas reglas que son evaluadas en el estudio de impacto ambiental y esa represa nunca debería romperse pero si se rompe entonces yo debo tener de inmediato un plan de contingencia eso que podría suceder que no lo deseo pero que podría suceder es considerado como riesgo cuando yo planteo un proyecto voy a identificar impactos y riesgos frente a los impactos voy a tener un plan de manejo ambiental frente a los riesgos voy a tener un plan de contingencia ese es el secreto del contenido de los estudios ambientales los estudios ambientales identifican los impactos y los riesgos que generan un proyecto frente a los impactos proponen medidas en un plan de manejo ambiental frente a los riesgos proponen medidas de contingencia en un plan de contingencia se dan cuenta que bonito que es resumir todo lo que tiene un estudio de impacto ambiental y ya dijimos que los estudios de impacto ambiental del CEIA son declaraciones de impacto ambiental semidetallados y detallados que todos los proyectos que son días semidetallados o detallados es porque tienen impactos ambientales significativos si el impacto es no significativo tendrá otro tipo de instrumento complementario bien algún comentario alguna consulta chicos porque en lo que va para adelante vamos a pasar a lo que es fiscalización comentarios consultas entonces rápidamente que me dicen sobre esta consulta que yo les hago dígame si o no supervisión es igual a fiscalización que me dicen miren chicos dios mío se me fue supervisión puede existir supervisión sin fiscalización pero jamás va a existir fiscalización sin supervisión son etapas puede existir supervisión sin fiscalización pero jamás va a existir fiscalización sin supervisión cuando hablamos de fiscalización estamos hablando de lo que es un proceso administrativo sancionador no olvidar puede existir supervisión sin fiscalización pero jamás fiscalización sin supervisión fiscalización sinónimo de procedimiento administrativo sancionador para estas cosas de supervisión y de fiscalización existe el sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental cuyo ente rector es el OEFA dijimos al comienzo que el OEFA tiene un rol de ente rector pero también es quien ejerce la supervisión y fiscalización el OEFA tiene reglamentos propios tiene un reglamento para la supervisión y tiene un reglamento para la fiscalización el OEFA hace sus supervisiones normalmente las hace planificadas a través de una herramienta anual que se llama el plan EFA y cuando el OEFA hace la supervisión puede dictar algunas medidas puede dictar mandatos de carácter particular puede dictar medidas preventivas o puede efectuar requerimientos sobre los instrumentos de gestión ambiental lo vamos a explicar a continuación o también puede realizar luego la fiscalización y en ese caso hace medidas cautelares o medidas correctivas es decir las las supervisiones que realiza el OEFA pueden ser regulares el OEFA hace anualmente su plan anual de fiscalización ambiental su plan EFA y programa las supervisiones a las diferentes usuarios o titulares de proyectos lo propio los gobiernos regionales lo propio aquellas autoridades de alcance nacional que tienen el rol de fiscalizador ambiental también puede haber otros tipos de supervisiones si hay una denuncia obviamente se tiene que hacer una supervisión es decir la denuncia por sí solo jamás va a realizarse un procedimiento sancionador nuevamente no olvidarse no puedo yo de frente iniciar un proceso sancionador primero debe existir una supervisión la supervisión puede determinar que no hay mérito para iniciar un proceso sancionador o puede recomendar el inicio de un proceso sancionador en esas supervisiones se van a necesitar de repente medidas rápidas porque mientras yo hago el proceso sancionador notifico al titular el titular se los descargos etcétera necesito por principios como el precautorio etcétera de repente tomar medidas rápidas urgentes entonces las medidas se han clasificado en medidas de carácter particular en medidas preventivas y en medidas que se llaman requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental en la etapa de supervisión es decir sin que todavía se haya iniciado un proceso sancionador se puede dictar medidas de carácter particular que significa exigir al titular que realice estudios técnicos adicionales que realice monitoreos como decían ustedes hay muchas denuncias sobre la calidad del agua tu instrumento ambiental no me genera certeza sobre realmente si estamos o no estamos dentro de los estándares de calidad ambiental realiza monitoreos en tal punto y en tal punto medidas de carácter particular es para que hagan estudios o para que hagan monitoreos las medidas preventivas ya son una especie de medidas cautelares la clausura la paralización de una actividad del decomiso la destrucción ya es un tema se tiene que clausurar este vertimiento se tiene que paralizar esta empresa porque está efectuando una contaminación entonces ojo sin necesidad de iniciar el procedimiento sancionador ya se pueden dictar ese tipo de medidas o de que les decía se puede exigir al titular que modifique el estudio ambiental porque la actividad está generando impactos que no estaban previstos en el estudio ambiental no necesariamente insisto la supervisión va a generar a la siguiente etapa de fiscalización o procedimiento sancionador no en algunos casos va a decirse hemos supervisado y el titular está cumpliendo todas las normas o el titular ha corregido la acción infractora la supervisión más que una labor de sanción tiene por objetivo fundamental motivar la corrección voluntaria de aquellos incumplimientos ambientales o de ser el caso recabar pruebas para poder iniciar un proceso sancionador en tiendas de fiscalización con éxito bueno si la supervisión advierte que se debe pasar la fiscalización entonces se pasa esto donde sabemos que las las sanciones van a ser leves graves muy graves teniendo en cuenta el grado de afectación a la salud o al ambiente en la etapa de la fiscalización hay una autoridad instructora que desarrolla todo el proceso lo pasa a una autoridad decisoria que es quien impone las sanciones y finalmente esto puede ser apelado al tribunal de fiscalización ambiental en la etapa de fiscalización se pueden necesitar medidas que se llaman cautelares y ojo las sanciones las resoluciones que imponen sanciones esto es creo lo bonito que debemos saber la finalidad del OEFA o la finalidad de cualquier entidad de fiscalización ambiental no es imponer sanción eso hay que sacárselo de la cabecita la finalidad del OEFA la finalidad de cualquier EFA del gobierno regional no es la imposición de la sanción no es la multa la finalidad es dictar la medida correctiva en algunos casos ya no es necesaria la medida correctiva porque ya se dictó una medida cautelar porque se dictó una medida preventiva pero las resoluciones que ponen fin al procedimiento sancionador entiéndase por procedimiento sancionador la etapa de fiscalización van a tener dos consecuencias sanción medida correctiva sanción medida correctiva que es lo que perseguimos a través de la fiscalización la medida correctiva que el infractor desarrolle las medidas necesarias para corregir remediar aquellas situaciones ilegales que afectan el ambiente entonces el procedimiento sancionador siempre hay una etapa previa que es en la etapa de supervisión que inclusive sabemos que la supervisión puede ser en gabinete o en el campo siempre se entrega el acta de supervisión hay una serie de derechos que le corresponden al supervisado y de obligaciones tiene que ser informado de que se trata hay que leerle la norma poder expresarse poder decir todas sus apreciaciones en el acta etcétera pero también tiene la obligación de permitir al supervisor que tome muestras fotográficas que lleve todos los equipos de medición que sean necesarios etcétera etcétera en esta etapa previa se pueden utilizar medidas preventivas si en la etapa de supervisión se advierte con carácter preliminar que hay la comisión de una infracción se pasa a la etapa de instrucción donde se notifica la apertura del procedimiento sancionador el supuesto infractor tiene por lo menos cinco días para hacer sus descargos luego se pasa a una etapa de probatoria y al final se da un informe de instrucción este informe de instrucción se eleva a la autoridad superior se vuelve a notificar este informe de instrucción al titular posible infractor para que pueda hacer sus descargos en un plazo de cinco días y luego de ello recién se emite la resolución que tiene como decía dos cosas sanción y medida correctiva es una forma súper apresurada de resumir lo que es la etapa de supervisión y lo que es la etapa de fiscalización pero ojo no olvidemos siempre estas tres etapas certificación y fiscalización y como les digo en la certificación se van a evaluar los posibles impactos ambientales que genera un proyecto las medidas o compromisos ambientales para controlar esos impactos y estas medidas son las obligaciones fiscalizables que luego las tiene que supervisar el OEFA entonces el éxito de la labor de OEFA depende de la claridad con la que estén escritas estas medidas estas obligaciones ambientales fiscalizables entonces el certificador pues debe tener la suficiente idoneidad y capacidad para analizar detenidamente todo el entorno la línea base las áreas de influencia para ver los posibles impactos que genera este proyecto es fundamental el análisis de la línea base la línea base es la foto antes del proyecto y quisiera ponerles este casito a ver miren hay un titular que plantea un instrumento ambiental va a descargar sus efluentes industriales con un previo tratamiento al acantilado el acantilado o sea es el continente no es el mar todavía o sea él dice mis vertimientos los voy a verter al acantilado o sea al continente todavía a la tierra ya entonces como este acantilado está un poco lejos del mar los efluentes se van a perder por filtración en el acantilado y ya no van a llegar al mar o sea no voy a hacer una medición de los secas del agua no voy a hacer ¿por qué? porque mis efluentes los voy a verter al acantilado no van a llegar al mar ¿qué debería evaluar en la línea base del estudio ambiental? nota para que ustedes me puedan dar una adecuada respuesta entiéndase línea base la foto del entorno las características físicas del proyecto del área donde se va a desarrollar el proyecto yo primero estudio línea base lo que es suelos lo que es aire lo que es agua todo el entorno tengo que saber cómo está el proyecto perdón tengo que saber cómo está el área sin proyecto Germán adelante sí doctor no era una pregunta que había pasado un tema hace rato lo que pasa que dijo la finalidad de la OEFA no debemos confundir no es la de multar ni sancionar sino de dictar medidas dijo ¿verdad? correcto solo eso era doctor gracias sí 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 o sea la razón de ser de una institución pública no es multar sino que el que ha infringido corrija corrija la la situación que genera daño al ambiente entonces para eso se dictan en las resoluciones las medidas correctivas por eso es que las resoluciones que ponen fin al procedimiento sancionador está la la multa a la sanción y está también la medida correctiva ahora bien decíamos que la línea base son las características físicas y también sociales del entorno sin proyecto suelo aire agua características de la población qué sé yo características culturales económicas etcétera de la población toda la foto del entorno sin proyecto luego superpongo el proyecto a esta área y digo a este proyecto genera este impacto este impacto este impacto frente a ese impacto propongo medidas de manejo ambiental pero el proyecto también genera riesgos frente a estos riesgos genero medidas en un plan de contingencia en este ejemplo alguien dice voy a efectuar efluentes en el acantilado de manera tal que estos efluentes se pierdan por filtración no van a llegar al mar ¿qué debería considerar en la línea base? ¿qué debería considerar en la línea base? voy a efectuar no es la palabra apropiada lo digo de manera sencilla vertimientos en común descargas efluentes en un acantilado ¿qué debería considerar en esa línea base? a ver por favor casuelos muy bien Jair alguien más por favor alguien más por favor excelente cercanía a la población muy bien alguien más una última intervención por favor correcto que debe haberse ese pretratamiento ahí te decía en el ejemplo previo a tratamiento ocurre que lo que yo debería evaluar como alguien decía ¿cuál es la calidad de los suelos? ¿cuáles son los secas del suelo? ¿por qué? porque yo luego debo ir como fiscalizador al año a los dos años a los tres años ¿qué pasa si encuentro que los suelos están los secas totalmente superados? ¿cuál es la calidad entonces ¿cómo puedo saber objetivamente si están superados por causa de esa actividad? si la línea base no se describió cuál es el estado del suelo antes del proyecto ¿si me dejo entender? ojo este ejercicio es de la vida real un estudio ambiental no se estableció la calidad de los suelos y se autorizó la disposición de fluentes viene el OEFA y dice oye pero a mí nadie nadie me pidió un estudio de los suelos de la calidad de los suelos no se podría hasta ese momento imponer una sanción la medida administrativa sería incorpora monitoreos incorpora la calidad del suelo modifica tu estudio de impacto ambiental hay casos hay casos en los que se autoriza efectuar vertimientos y no se ponen estaciones de monitoreo de agua aguas arriba y aguas abajo absurdo ¿verdad? si yo voy a autorizar el vertimiento de aguas en un cuerpo receptor debe existir estaciones de monitoreo aguas arriba y debe existir estaciones de monitoreo aguas abajo todo ello para cerrar nuevamente que existe esta interdependencia entre lo que es evaluación certificación y fiscalización y que las autoridades que intervienen en estas tres etapas deben trabajar de una manera coordinada articulada y coherente hemos hablado entonces un poquito de lo que es la fiscalización ambiental hemos hablado un poquito de lo que es la evaluación ambiental y si existe alguna consulta algún comentario yo quedo gustoso para atenderlos muchas gracias por la participación del día de hoy muy dinámica y comprensible para todos los participantes como usted bien lo ha mencionado vamos a pasar a la ronda de preguntas recordarle a los participantes que puedan hacer sus preguntas por el chat o a través de la opción de levantar la mano bien vamos a esperar unos minutos doctor para que los participantes puedan formular para que los participantes bien doctor al parecer el tema ha quedado muy claro para los participantes agradecerle una vez más la excelente de esa ocasión ha sido muy dinámica muy interactiva con los participantes muchas gracias doctor doctor hola adelante sí qué tal buenas noches mi nombre es Jair Duque este quería hacer una consulta acerca de los pasivos ambientales en el noroeste del Perú existen más creo de 1500 pozos perforados entre la década del 20 hasta los 90 que no fueron bien perforados y que empezaron a ser pasivos ambientales y que bueno este el ministerio es quien tiene ahora en algunos casos la responsabilidad de abandonarlos estos pozos en la actualidad están contaminando ya la superficie y todavía no hay una medida clara sobre cómo deben tratarse estos pozos algo que la la normativa vigente que es el NACERO 32 no contempla este el abandono de pozos de este tipo de pozos básicamente la normativa demuestra un plan ideal y en la en la realidad se tienen que usar algunas otras técnicas mejores prácticas de la industria pero siguen siendo insuficientes para la problemática actual ¿no? de estos de estos pozos en esas en ese sentido este hay algún avance ya en en el sistema de gestión que esté abordando este tipo de casos bien te voy a decir lo que más domino que es el tema de los pasivos ambientales mineros porque en tu caso está referido entiendo más a lo que es hidrocarburos en el caso de lo que es pasivos ambientales mineros hay un inventario que ha sido actualizado recientemente y los pasivos ambientales mineros se priorizan en función al riesgo a la salud de las personas y en base a ello anualmente el ministerio asigna si de otro presupuesto y le otorga a una empresa que se llama SAF activos mineros y se va avanzando no avanzamos al nivel que desearíamos pero se van cerrando progresivamente los pasivos tenemos un reglamento de pasivos ambientales que permite estas acciones que se vayan realizando en paralelo a ello hay un plan nacional por ejemplo para la protección a las personas que están afectadas por la presencia de metales pesados y en el marco de ese plan el ministerio de energía y minas reporta al ministerio del ambiente los avances en cuanto a lo que es la gestión de los pasivos ambientales el tema de hidrocarburos requiere otro tema de especialización lo que sí te puedo decir si existe preocupación por parte de la población que deberíamos recurrir en todo caso para que esos pasivos a los que haces tu referencia sean identificados y considerados en el marco de este plan de afectación a personas con la presencia de metales ahora bien te soy totalmente sincero yo domino el tema de lo que es el tema minero ambiental soy director de gestión ambiental de minería el tema de hidrocarburos es un tema que es un poco ajeno pero entiendo que la respuesta que te estoy dando no está totalmente completa por eso es que estoy poniendo en el chat mi correo y también mi teléfono te agradecería te agradecería por favor si me puedes enviar un correo o un whatsapp y si me puedes dar mayores datos sobre tu consulta yo voy a averiguar ante la dirección general de hidrocarburos y te voy a dar una respuesta más consistente más sólida a lo poco que te podría dar ahora ese sería mi compromiso tienes mi correo tienes mi teléfono me envías un correo un whatsapp y yo te desarrollo a mayor detalle esta consulta si ok este muchas gracias por la respuesta doctor y efectivamente igual que en la minería en el sector hidrocarburos existe un plan y ahí están identificados casi la totalidad de aquellos pozos que tienen esa condición sin embargo cada año existe la tentativa de remediarlos pero básicamente la tendencia política hace que estas cosas se corten en el camino este año incluso salió por ahí alguna licitación pública de la corrección pero no llegó a nada no llegó a nada y bueno la problemática que existe básicamente en la parte del noroeste si es preocupante porque ya muchas viviendas han sido construidas encima de estos pozos hay centros educativos encima de estos pozos y verdaderamente poder abandonarlos requiere de mucha intervención sobre todo del estado porque necesitas reubicar muchos asentamientos humanos reubicar muchas organizaciones que hace que esto sea absolutamente caro entonces si hay hay que dar una mirada bastante amplia de este punto porque cada año que avanza se agrava un poco más gracias doctor gracias ahí están mis datos por si acaso si alguno de ustedes tiene una consulta complementaria adicional tiene mi teléfono y mi correo para alguna consulta adicional si tengo un IGA correctivo que no se puede actualizar y que no se ha evaluado correctamente los impactos ambientales y quiero corregirlo qué procedimientos debo seguir y a quién debo acudir si es un IGA ahora para todos los IGA son preventivos los que hemos hablado en esta clase que están en el marco de la ley del CEIA pero hay otros IGA que son complementarios aplicables a actividades en curso hay una actividad en curso y luego este todavía no había normativa ambiental etcétera se presenta un instrumento para adecuarse a la normativa ambiental el IGA correctivo por excelencia es el PAMA y en el caso de los pequeños mineros es el IGA si la pregunta estuviera referida a los IGA correctivos de pequeños mineros salió un decreto supremo el año pasado que sí permite la modificación de los IGA esta ha sido una duda ampliamente realizada digamos porque se entendía nosotros también con el Ministerio del Ambiente que el IGA correctivo no se puede modificar pero recientemente este año el Ministerio del Ambiente ha expedido varios informes en los que ha dicho sí, tranquilos el IGA correctivo sí se puede modificar es más ha exigido a los sectores que demos lineamientos para los cuales se puedan modificar los instrumentos correctivos en general siempre que estas modificaciones no signifiquen lo digo en sencillo un relajamiento digamos de las medidas que se estaban estableciendo frente a la actividad que ya está en curso entonces la autoridad ambiental correspondiente sí puede recibir los proyectos de modificación de los IGA correctivos igual que puede enviar los informes o algún informe del Minam donde señala que efectivamente se puede realizar la modificación de los instrumentos de gestión ambiental correctivos en Cerro de Pasco bueno lo que tenemos es esta comisión en principio tenemos un plan para la afectación de un plan para ayudar a las personas que están con la presencia de metales pesados y hay una comisión multisectorial que está haciendo el seguimiento para que se ejecute este plan este todas estas actividades las lidera el Ministerio del Ambiente y también este año otro que va de este gobierno había una comisión también del del Congreso de la República que estaba haciendo un seguimiento a las actividades que deben realizar en el marco de este plan en sencillo frente a estas personas en Cerro de Pasco el gobierno por primera vez el año pasado aprobó un plan para la atención de estas personas con actividades a cargo del Ministerio de Salud del Ministerio del GIMINAS entre otras y después se ha hecho una comisión para hacer seguimiento a las actividades por ejemplo en el marco de esto a nosotros al Ministerio del GIMINAS nos corresponde priorizar la gestión de los pasivos ambientales mineros que están en Cerro de Pasco donde tenemos un gran problema básicamente es una laguna de Cuilacocha que hay una serie de complicaciones en buen resumen hay un plan y hay una comisión multisectorial que está trabajando sobre las personas que están afectadas con metales pesados en la sangre muy bien doctor hemos llegado a la parte final de esta sesión una vez más se foca el ilustre Colegio de Abogados de Piura agradecen la excelente disertación esperando contar con la misma en los próximos eventos y desde ya CFOCAP también le envía un saludo por el feliz año dos mil veintitrés muchas gracias doctor muchas gracias y un feliz año para todos bendiciones muchas gracias muchas gracias estimados participantes nos estamos viendo el día de mañana con la ponencia del doctor Chinchay bien nos vemos hasta el día de mañana muchas gracias 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 chau chau